Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en directo, lo primero pedirle disculpas por el retraso que hemos tenido y en cualquier caso vamos a comenzar nuestro programa. Hoy sí, esta semana está con nosotros, escucho bien, hay ya recuperado. Ya recuperado, casi, casi, pero bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿no? Bueno, pues hay que salir adelante, eso es lo importante. Y antes de empezar con la fotografía, bueno, el teléfono ya lo tienen libre, el 95268-40068-4000, ¿vale? Nos pueden llamar perfectamente al programa y hablar directamente con el viceconsejero. Digo que antes de empezar con la fotografía, quiero decir una cosa hoy que me ha pasado, es un aviso recordatorio a chicos, niños, adultos que utilizan patinete, vehículo de movilidad personal se llama, creo que se llaman así. Bueno, pues que los semáforos y también a algunos y algunas ciclistas, que los semáforos son para todo el mundo. Quiero decir que no es que estén exentos ellos de no respetar el semáforo. O sea, es que hay que respetarlo, hay que pararse el semáforo, porque es que hoy a mediodía ha sido, en fin, mi vuelta a mi casa con el coche ha sido terrible. O sea, yo es que no he visto una cosa igual. O sea, no respetan los semáforos. Si vas en un patinete, puedes pasar en rojo. Si vas en una bicicleta, los pasos de cebra, por la acera, en fin, una cosa delirante. Ya les digo que… Yo no sé hasta qué punto, porque eso es como si tú o yo o cualquier persona fuese, en vez de andando, corriendo por la calle, por el medio de la carretera, porque el patín es, al fin y al cabo, lo mismo. Una persona que va con un patín, que va expuesta, que a alguien le da un porrazo, cualquier cosa, y sería tremendo, pues tú igual. Yo el otro día también, son varios ya los percances que he podido tener, pero ayer llevaba a mi hija al instituto por la mañana y tuve que frenar, después de pasar, esperar, aguantar un semáforo, pues nada más ponerme inicial, pues también se me paró. Uno le pité y me hizo así todo, me hizo una peseta. No, pero ha sido sorprendente, pero es que no respetar el semáforo directamente. O sea, estar en rojo, da igual. Si eres ciclista o vas en patinete, por lo que se ve, para ti la norma no existe. Les recuerdo por eso que sí existe para ellos también. Hablaremos un día de esto, a ver si invitamos al consejero de Seguridad Ciudadana para hablar de este tema, porque yo es que lo veo, han hecho unas maniobras que a mí me parecen cuanto menos peligrosas. Pero bueno, en fin. Vamos con la primera de las fotografías, el 95268400, lo tienen abierto. Ahí vemos una arqueta de vuelta con las arquetas. Esta está en la… en la envía Sandy Nangwani Ramchat, dice a quien corresponda, es la rotonda de Enrique Soler. Dice que esta mañana se ha caído ella debido al estado de la acera levantada por la arqueta, como vemos ahí en una de las esquinas. Dice que solamente hace una condusión en el tobillo y en el codo izquierdo, pero claro, una persona mayor puede sufrir bastante más daño. Eso será de Telefónica, tiene toda la pinta de ser Telefónica, pero Telefónica, como siempre decimos aquí, parece que estamos aislados con ellos. O sea, tienen una empresa aquí de mantenimiento que le hacen los trabajos a Telefónica, no pertenecen ni a Telefónica. Y entonces tienen que comunicarlo en Telefónica y Telefónica que llama a esta empresa y le dé el trabajo para realizar, si no, nada. Y muchas veces nosotros intervenimos, por ejemplo, en la calle, en la carretera Frajana, justo en la intercesión con la Constitución, el barrio de la Constitución. Mañana ya por fin arreglamos una arqueta, pero se volvió a romper otra vez, bueno, tuvo consistencia, se rompió el otro lado. Y mañana vamos a poner una arqueta nueva, porque allí se arma un atasco impresionante por eso, porque nada más que queda un vial, tanto para entrar como para seguir hacia adelante. Y mañana se va a colocar una arqueta nueva. Bueno, pues ahí queda dicho, Sandy, esperemos que no haya sido nada y que la cosa al final se acabe lo mejor posible, que te recuperes pronto y que se solucione el problema, que no vaya a ser que alguien pueda volver a caer en la rotonda del Enrique Soler. Nos vamos ahora, vamos de colegio en colegio prácticamente, porque tenemos, las tres primeras cosas son dedicadas a colegio. Nos vamos frente al Colegio España, la fotografía, la número uno. Frente al Colegio España hay unos contenedores y bueno, ahí vemos la foto del sitio, del lugar, dónde está y ahora veremos esos contenedores, la parte de abajo, que escombro, dice que lleva ahí más de una semana los escombros que no se han recogido y bueno, los contenedores están también que habría que decirle algo, en fin, para arreglarlo y ponerlo. Se están poniendo nuevos contenedores en personas, se está haciendo por zonas y ya pues le tocará esa parte en unos días, una semana, digamos así, y eso, pero los escombros hay que quitarlos que nosotros. En ciertos sitios dejamos muchas veces que se queden estos escombros para vergüenza de los vecinos de al lado por si alguien puede pillar a alguien. Hace poco, en una conocida urbanización, nos pasó lo que pasa que la empresa de limpieza fue muy, actuó rápidamente y cuando yo lo comuniqué a los cinco, que le iba a decir, esperado, que los mismos vecinos de la zona, que saben quién ha sido, que nos puedan decir quién ha sido y se pudiese multar o demás, pero lo quitaron al instante. Pues en estos casos, los sitios estos, pues se tiene que dejar un tiempo para que la gente a ver si conseguimos la denuncia ciudadana, la colaboración ciudadana y pillamos a alguien fragante. Bueno, vamos ahora, decía yo que el tema de los colegios no nos vamos a separar mucho, vamos ahora a ir a otro colegio que es el colegio del Buen Consejo. Nos mandan esta fotografía, la número dos, la vamos a ver ahora y es, se refiere a esa parada, dice, que solicitamos esto es Hugo Hurtado Guerrero, en redes sociales, solicita una ampliación de la acera, debido al poco espacio que tenemos los padres y los niños del colegio, Buen Consejo, y el continuo peligro al que estamos expuestos es verdad que es una carretera muy transitada para recoger a los niños. Es justamente la puerta y las aglomeraciones, claro, te obliga a salirte a la carretera, sí o sí. Entonces, solicita a ver si se pudiera hacer o mover el parking que hay de discapacidad, o que se ve en la foto, moverlo y ampliar un poco la… No tiene sentido tampoco, hay una parada de discapacidad, no sé si habrá algún niño ahí, pero vamos, si va algún niño, lo normal es que lo lleven sus padres y se vayan los padres. Ya. Que no se queda ahí el coche de discapacidad, no sé si allí lo hay, creo que sí, sí, sí lo hay, no lo sé, no lo sé. Pero es que ese es el inconveniente que tiene, y porque la frontera está cerrada, es que es muy estrecho, no hay zona de aparcamiento y también los padres, es un colegio donde la gente va con sus niños, casi todos los colegios se van con el coche a retirar a los niños, pero en este caso, pues por la lejanía donde está el colegio, pues sí, hay que llevar coche a la fuerza. Bueno, pues que se tengan en cuenta para hacer ahí alguna hora, alguna actuación de alguna manera que permita… Quita aparcamiento y ensanchar la acera. Ya, ensanchar la acera. Tenemos a Rafael al teléfono, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas. Sí, sí, le escuchamos perfectamente. ¿Usted nos escucha? Sí, sí, yo estoy escuchando y viendo lo que está moviendo las manos y todo eso. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues cuéntenos, Rafael. Es para el señor Villegas. Sí, 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 aquí lo tiene. A ver, que yo he paro de la calle de las condiciones donde está el parqué. Sí. El parqué, que da vergüenza, como está aquello, que se tienen que ir las personas mayores a Real, a la calle central de Real, porque está aquello de los meados de los perros y la cantidad de moscas que hay allí y el dolor que está tan de eso que no… Y ya se ha dicho ya una vez ya a los que están con los camiones. Yo lo diría, yo se lo diría. Y más, digo, pues lo voy de más a Villegas para que a vecinos ponen porque se tienen que ir a la calle principal, las mujeres mayores. Falta de limpieza y además el parque infantil creo que también está en regular, ¿verdad? Es que las mujeres mayores se sientan allí muchas veces y ya se van al centro de Real porque no pueden estar allí del pestazo que hay entre los perros que se mean y todo eso. Muy bien. ¿Sabes? Pues habrá que hacer una patita buena con cepillo y jabón. Sí. Mira, llega. Dígame. Soy el sevillano, el eléctico. Ah, vale, vale. El palangana. No, el palangana no. No, el palangana no. Palangana cariñosamente. ¿Sabes? Bueno, pues Rafael, que muchísimas gracias, que tomamos nota de lo que ha dicho. A ver, a ver si por lo menos, como somos los mismos del mismo club, decimos, hemos hecho una manilla y limpiamos eso bien. Vale, vético. Porque aquello está hecho una porquería. Muy bien. Perdonadme que me haya llamado, ¿eh? No, 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 al contrario. No hay más remedio que llamar por eso. Para eso estamos, para eso es este programa, para que llame. Tengo suerte. Gracias, Rafael. Gracias, campeón. Seguro que sí, que tienen suerte y que se va a solucionar. Es verdad que hace algunas semanas tuvimos una denuncia sobre el estado en el que se encontraba el parque, las losas que hay, esta de… Se estuvo arreglando el pavimento que hay de plástico de goma, se estuvo arreglando la empresa que vino a poner un elemento en el parque de Alfonso XIII, se le pidió al favor y estuvo allí porque tienen que venir empresas de fuera a hacer las actuaciones estas y estuvo allí, hizo el favor y tapó varios agujeros que había allí. Pero no obstante, si es verdad que tiene falta de limpieza. Yo le he comprobado varias veces. Así se le hemos dicho a la empresa que tiene la concepción de la limpieza de los parques infantiles y hay que repetírselo. Este señor lo que habla son los de los bancos que están en la columna. Las columnas también se tuvo que cerrar hace poco, cuando llegamos nosotros estaba porque tenían desprendimiento y es curioso porque había una factura por ahí de unos arreglos de hace unos meses. Estuvimos y tuvimos que actuar nosotros y liberar y sanear toda la viguería con los desprendimientos que había y un trozo, yo comprobé los trozos que eran con consistencia que a cualquiera le podría abrir la cabeza. Bueno, pues vamos de una llamada a otra. Nos quedan diez minutos de programa que tenemos que además terminar en punto. Ahmed, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy un ciudadano que llevo ya tiempo tratando, digo tiempo, ya bastante años tratando, a ver si habría alguna posibilidad de que el ayuntamiento o el equipo que lo forma, el ayuntamiento, se acerquen por la zona donde está el polígono industrial en esa carretera nueva que hicieron en el 2014, que une el polígono de la Margarita con la carretera de circunvalación. Sí, en la carretera. No sé si se estuvo en la escena. Sí, sí, sé cuál es, sí, sé cuál es. Vale, desde que empezó el tránsito, desde el río, desde la frontera, esta zona se ha convertido en una zona de mucho tránsito. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay mucho tránsito y a los laterales de la distancia que hay, desde el puente hasta el vallado donde está la rotonda, hay mucha basura que hay a la izquierda y a la derecha. Y yo me hago esta pregunta, ¿cómo puede ser posible, cómo puede ser posible una zona tan transitada de vehículos, que es la imagen del vecino país, para esa trayectoria que a diario corre, venuda publicidad no hacen, toda la porquería en ambas partes, desde que pusieron la carretera, se llena. Y digo yo, ¿cómo puede ser posible que no llega lo del servicio de limpieza hasta esa zona? Estoy de acuerdo que en algunos momentos puntuales, pero han hecho un paripé ahí, pero han hecho esta zona un olvido, un olvido total. Porquería que va en aumento, en aumento, en aumento. Y te voy a decir más, hay ahí cuatro puntos de desagüe que hay en el ala izquierda, en el ala derecha, que está lleno de porquería, de silla, de basura, de práctico. Digo yo, hay una lluvia ahora mismo y se entapona, y toda la porquería va al río. Entonces, señor mío, por ahí se transita, la policía local pasa todos los días, la Policía Nacional pasa todos los días, la Guardia Civil pasa todos los días. ¿Cómo puede ser posible que hagan caso omiso a una zona tan transitada? Se transita más que en el centro de la ciudad. Por lo menos que tengan un poco de miramiento. Bueno, ha quedado claro la denuncia. Yo le digo... ¿Quién es usted que le mande fotos por WhatsApp para que se haga una idea de las piras porquería que hay? Sí, lo manda usted, pero de todas maneras yo me pasaré. Pero ya le digo yo una cosa. Mire, la empresa de... El contrato de limpieza está limitado al carco urbano, lo que es la industria y demás. Entonces, la zona de pista de carro y todas estas que corresponden a... Yo no le estoy hablando de pista de carro. Estoy hablando de la carretera que une el polígono industrial con la pista de carro, yo no me meto. No, no, no. Escuche... Pero es la que llega desde el casco, por ejemplo, donde termina el polígono industrial, hacia una rotonda que está en medio de la circunvalación. Exactamente. En alto. Esa es la que yo le estoy diciendo. En este trayecto. Hay zonas donde el contrato de la limpieza no llega. No llega ahí. Son zonas que tampoco esas zonas son de la ciudad autónoma. Son compartidas, que se pide el uso y disfrute, pero no son de la ciudad autónoma. Pero bueno, podremos hacer algo. La ciudad autónoma siempre limpia. Yo nunca he visto a miembros de la delegación del gobierno solamente limpia y no es una crítica a la delegación del gobierno. Ellos solamente limpian lo que está pegado a la circunvalación. Y nosotros siempre, por ejemplo, cuando se hace la africana, por la carretera más emblemática, la carrera emblemática de Melilla, pues siempre tenemos que limpiar toda esa zona. Perdona, perdona, perdona. Cuando vino a inaugurarse esta carretera, el que la inauguró, el señor Marín y el señor Dolin Broda. Sí, sí, sí. Si la carretera la hicimos nosotros. Exactamente. Hablamos. La que sale del político industrial que cruza el río. Un segundo. Amén. Lo tenemos por ahí. Es esta del Paseo de la Rosa. Exactamente esa. Amplía, amplía, amplía. Amplía más, amplía más. No, no, está aquí. Ahí. Esa es. Ahí lo tenemos. Amplíalo. Amplíalo, amplíalo un poquito más. Esa carretera, ese tramo de carretera. Es el que produce. Exactamente. Todo ese trayecto desde la pinta tanque hasta la rotonda se llena de porquería, por favor. Ya, ya, ya. La policía local todos los días pasa tres, cuatro, cinco, seis veces. Si eso no pertenece al ayuntamiento, ¿qué hace la policía local ahí? Pues mire, la policía, pero sí, vamos a ver. Una cosa, vamos a ver. Usted no puede limitar la Guardia Civil, tampoco tiene competencia en el casco urbano. No, estoy diciendo la Guardia Civil. Estoy diciendo a la policía local. Bueno, y yo le estoy diciendo a la policía local. Usted, es que la limpieza no tiene nada que ver. Lo que usted está hablando con que pase la policía local o no pase la policía local. La policía local puede ir por donde quiera en la ciudad. Otra cosa es que tenga competencia. Lo que está diciendo Ahmed es que si pasan por allí, que lo ven, que se denuncian. Claro, pero en este caso, en este caso, la zona esa compete a la Guardia Civil. Toda esa zona es competencia de la Guardia Civil. O sea, que aquí no se trata de competencia, sino que yo le aseguro a usted que si la policía local ve a alguien tirando escombros, tirando basura, se para y denuncia, porque no sería la primera vez. Pero no podemos decir que la policía local, pues seguro que a lo mejor va corriendo a ordenar el tráfico para la frontera. Para eso pasa por allí. Entonces, perdóname, perdóname. ¿Qué me quiere decir? Que ese trozo de terreno no pertenece a Melilla, ¿no? Yo no le he dicho a usted eso. Estamos hablando de... No, no, no. Estamos hablando de zonas de competencia. A ver, un segundito, Ahmed. Vamos a ver. La cuestión es que el servicio público de limpieza no llega hasta esa zona. El contrato está así estipulado. ¿Y por qué no llega hasta la rotonda? Porque no son terrenos de la Ciudad Autónoma. Porque no es terreno de la Ciudad Autónoma. Por ejemplo, los laterales, la carretera, puede ser... Pero vamos a ver. Escucha este un momentito. ¿Y la carretera de quiénes? ¿La carretera de quiénes? La carretera, sí, pero ¿está sucia la carretera o lo aledañan a la carretera? Porque no es que está sucia. La carretera. Mira, la carretera. Perdóname, perdóname, perdóname que sea un poco pesado. Perdóname que sea un poquito pesado. Ahmed, escúchame un segundo. Te voy a especificar. Tiene 30 segundos porque es que son 26. 30 segundos. Mira, en la misma carretera donde está el vallado, el vallado de la carretera, hay ahí un metro y medio de la pendiente que corresponde a la carretera. Y en esa pendiente es donde está toda la basura. Es donde tiran la basura. Es decir, no necesariamente tiene que ser el arquitranao para que me diga que es la carretera. Pero no, en la parte lateral, que ahí hay un metro y medio, cerca de tres metros, pertenece también a la carretera. Es decir, no lo digo yo. De hecho, ahí hay unos puntales que marcan qué es lo que corresponde a la carretera. Pues si no, vaya usted a mi trabajo pública y se entera. Porque yo lo tengo claro. Muchísimas gracias. De verdad, es que no tenemos tiempo. Tengo que meter más fotos y más denuncias que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias. Y una cosa sí le aseguro, que el viceconsejero, su compromiso, va a pasar por allí, por lo menos a verlo. Lo he dicho. Muchísimas gracias. Y vamos con la siguiente denuncia. Es que no tenemos tiempo, de verdad. Y tengo dos folios de denuncia. Nos vamos a la número tres, la calle Benito López Franco. Esta calle, que es una carretera, los vecinos reclaman que… Dicen que está en un estado lamentable, sucia. En fin, la acera en algún punto está tal. La vegetación lo veremos en la siguiente fotografía. Hay unas cuantas fotografías. La iré moviendo. Bueno, que se hagan… Fíjate, los árboles, el árbol que invade totalmente la carretera, vamos. O sea, directamente. Bueno, y además es que esta carretera hace como una U y se conecta con otra, ¿no? La vía de salida de las viviendas que hay allí. Bueno, que si pueden… Fíjate cómo está esa zona, en fin, está bastante descuidado. Bueno, y esta zona del callejón, la vegetación también invade la carretera, vamos. Y, bueno, está bastante… Ahí hay una parte. Yo ya he hablado con… Nosotros nunca se hubiese hecho una urbanización, por ejemplo, si eso es acera, haber puesto un jardín… Nunca hubiésemos puesto un jardín en la acera. Y eso es… En la curva, ¿no? Claro. Eso es cuando… Ahí se fueron los primeros vecinos de allí, de la zona esa, de la urbanización esa, plantaron una serie de jardines por allí. Y tenemos la… Esto yo… Esto no. Esto es una basura que hay ahí, de una hoja que se quedaba ahí. Por ahí no… Eso no es transitable. Por ahí no pasa nada. Y ahí pasan nada más los vecinos que viven allí, que se merecen que también actúen allí. Y esto, pues, muchas veces, pues, son zonas, por ejemplo, ahí no hay nada, ahí no hay ni acera. O sea, es un badén que se ha hecho que está sin urbanizar todavía. Pero el árbol es… Sí, sí, es un arbusto que ha crecido ahí. Y se mirará y se quitará entero el arbusto, se mirará a ver cómo se puede poner. Pero, claro, ¿no ves? Son zonas que no tienen ni acera. Ya, ya, ya. Bueno, pero que se actúe, por lo menos, en fin, en limpiar y en adecentar un poquito aquello. Pues, la verdad es que está el callejón viendo la foto bastante regular. Bueno, señor Villena, no tenemos tiempo para nada más, viceconsejero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, ya emplazarles para dentro de tres semanas, porque en las próximas semanas hay eventos deportivos que obligan a que no tengamos programa. Pero, en cualquier caso, seguimos en el 669-801-662, el teléfono del programa, de WhatsApp, y también en las redes sociales, en Facebook, Servicio Público, TVM, siempre las 24 horas. Cualquier denuncia la tramitaremos al viceconsejero directamente. Muchísimas gracias, gracias, viceconsejero. Y, lo dicho, dentro de tres semanas nos vemos. Adiós, hasta entonces. Adiós, hasta entonces. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.